Soña un sueño, un tiempo atrás Cuando la vida era distinta Soña un amor que iba a durar Soña que Dios me ayudaría Joven y fuerte para yo La vida aún no conoció Daría el mundo a mis pies Mis sueños siempre cumplirían Más de crecer la noche Y que engañan su apariencia Y transforman al pasar Más de crecer la noche 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 Más de crecer la noche